Si saben alabanza cántela conmigo El Espíritu de Dios está aquí y se está moviendo El Espíritu de Dios está aquí y yo lo siento El Espíritu de Dios me llena, el Espíritu de Dios me levanta El Espíritu de Dios me da vida y me hace feliz, me hace feliz El Espíritu de Dios me queda, el Espíritu de Dios me levanta El Espíritu de Dios me da vida y me hace feliz Gloria a Dios Y el Espíritu de Dios está aquí y se está moviendo El Espíritu de Dios me llena, el Espíritu de Dios me levanta El Espíritu de Dios me da vida y me hace feliz Gloria a Dios El Espíritu de Dios me llena, el Espíritu de Dios me levanta El Espíritu de Dios me da vida y me hace feliz El Espíritu de Dios me llena, el Espíritu de Dios me levanta El Espíritu de Dios me da vida y me hace feliz, me hace feliz El Espíritu de Dios me levanta, el Espíritu de Dios me da vida y me hace feliz El Espíritu de Dios me llena, el Espíritu de Dios me levanta El Espíritu de Dios me da vida y me hace feliz El Espíritu de Dios me llena, el Espíritu de Dios me levanta Gloria a Dios, el Espíritu de Dios me levanta El Espíritu de Dios me llena, el Espíritu de Dios me levanta El Espíritu de Dios me levanta, el Espíritu de Dios me da vida y me hace feliz El Espíritu de Dios me da vida y me hace feliz El Espíritu de Dios me llena, el Espíritu de Dios me levanta El Espíritu de Dios me levanta, el Espíritu de Dios me levanta ¡Suscríbete al canal! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios!